Te he vuelto a ver Después de mucho tiempo Te he vuelto a ver La pena que yo tenía Se ha vuelto alegría En mi corazón Y mi cumpla que ayer Se fue llorando Llorando su amor Se ha vuelto a olvidarla En algún amor Te he vuelto a ver Ángelos ojos tuyos Te he vuelto a ver Dulces tapullos El cielo Se abrieron de nuevo Tal vez que otra vez Y mi cumpla que ayer Se fue llorando Se fue llorando Llorando su amor Se ha vuelto Mi cara Se ha vuelto a vivir Se ha vuelto a vivir El álbum Cantor Y mi cumpla que ayer Se fue llorando Llorando su amor Se ha vuelto mi dana En algún cantor Se ha vuelto mi dana En algún cantor En algún cantor En algún cantor